Hola, bienvenidos un día más al canal. ¿Cómo estáis? Hola, la fravilla y la fravillo. Hoy venimos un poco más serios porque el tema que vamos a hablar hoy es un tema un poco más serio y es lo que toca. Así que bueno, Seki es el que nos va a hablar hoy, que es el que entiende un poquito más, por lo menos más que yo, sobre este tema. Bueno, yo no soy profesional de esto. Y hoy quiero compartir con todos vosotros un tema muy importante que nos influye a todas las personas. La seguridad doméstica. ¿Qué es importante tener en casa? Un extintor. ¿Sabéis cuántas personas muertos quemadas en su propia casa? ¿Por no tener un extintor como este? Pues sí, muchísimas. Es fácil, mirar en internet, en casas de contraincendios, de gente que... de acero de un extintor. ¿Vale? Es muy importante tener un extintor en casa, en caso de cualquier tipo de acción doméstico. En la cocina, en un cortocircuito, se podéis salvar la vida. Tanto como ustedes, como vuestros niños. Vuestras familias. Vuestras familias. Es muy importante esto. Lo importante, el extintor que se hagáis, de la manera que se lo hagáis, lo que sea. Que esté el reloj. El reloj en verde quiere decir que está cargado. ¿Vale? Este extintor está nuevo. ¿Vale? Su anilla. ¿Cómo se abre? ¿Cómo se utiliza? En caso de un... Lo primero que hay que mantener es la karma. Que no se tiene la karma, pero bueno, acordarse siempre. Lleguera. ¿Veis el precinto? ¿Veis la anilla? Un tirón fuerte de la anilla. Coge con una mano, agarrarlo y a la base del fuego. ¿Vale? Esta simple. Esta simple. ¿Tontería? Pues sí, es muy importante. Te salva la vida y tu casa. Exactamente. Y... Ah, deciros que CX no es un profesional. Yo no soy un profesional de esto. Ni nada de esto. Simplemente su trabajo, a ver, ¿cómo lo explicamos? Que verás, mi trabajo, me han dado cursos. Eso es, has asistido a muchísimos y todos los años tiene que asistir a varios cursos de contra incendios. Por su trabajo. Igual que la persona que trabajáis en la empresa. Y de primeros auxilios también. Y de primeros auxilios. Igual que los que trabajáis en la empresa, daréis cursos. Pero lo que yo quiero decir es sobre el hogar, sobre vuestra casa. Lo importante es que estrenéis esto. Un editor, que es muy importante. ¿Vale? No olvidarlo. Tenerlo en cuenta. Hablas de la fecha de caducidad. Que si traes esto, tiene fecha de caducidad, no tiene. ¿Cómo vas aquí? Caduca. Claro que caduca. Pero eso tenemos que estar pendiente. ¿Vale? Eso es. Aparte de eso, aparte de eso, que esté el extinto cargado. Que esté la aguja en el verde. ¿Veis? Si la aguja está en verde, es porque está el extinto cargado. Lo voy a poner para que lo veáis bien. Aquí. ¿Veis la aguja? Aquí, en verde. El extinto está cargado. Está bien. ¿Vale? Y su anilla de seguridad y todo. Nosotros lo tenemos en un sitio donde, verá, los niños saben también dónde está. Pero nosotros hemos hablado con los niños que esto no se usa para jugar. No se toca. Se tiene en un sitio discreto, pero todos los que estamos en la casa. Pero a mano. Discreto y bien guardado, pero a mano. Pero a mano. Y todos los que vivimos en casa sabemos dónde está el extinto. Exactamente. Vuelve a explicarme, por favor, aquí otra vez, por si acaso, cómo se usa. El uso. Muy fácil. ¿Vale? En caso de un incendio, un incendio. ¿Vale? Pues lo primero. Descorgamos la manguera. La descorgamos. La anilla. La precinto de seguridad. Quitamos el precinto y tiramos de la anilla. Bueno, al mismo tirón de la anilla. Quitas el precinto. Salta el precinto. Ah, vale. Perfecto. Un tirón fuerte. Y apuntamos sobre la base del fuego. Cogemos con fuerza porque nos puede echar un poco para atrás. No sé qué. No, tampoco tanto. Depende del extinto. Pero este extinto, verá, agarrándolo bien, un agarre en condiciones, agarras el extinto, agarra y en el momento que hagas así, sobre la base. Claro, lo pulsas y ya está. En el momento que lo uses una vez, ya no te vale el extintor. Tienes que mandarlo a que te lo recarguen. Exactamente. ¿Vale? O que te lo cambien por otro, lo que sea. Pero siempre deciros. Siempre que sean extintores homologados. Por supuesto. Claro. Por supuesto. Extintores homologados, está claro. Y aquí no estamos haciendo ningún tipo de anuncio a ninguna casa de extintores. No, no, para nada. Este extintor no lo hemos conseguido nosotros. Lo hemos buscado. Lo hemos conseguido. Ya está. ¿Vale? Pero que deciros. En una casa de seguridad, Lilo. Sí, sí. Es muy importante. En una casa de seguridad. En un establecimiento. En un establecimiento de contraincendios. Eso es. Pues no lo vendieron. ¿Vale? Esto pues te preguntarán. En fin. Eso sobre internet. Nada más que pongas ahí las palabras claves. ¿Cómo conseguir un extintor? ¿Cómo? Esas cosas. Te aparecen sitios, casas y cosas de esas. ¿Vale? Para uso doméstico. Lo que pasa es que sí. De uso doméstico a lo mejor los hay más pequeñitos. Igual que los de los coches. ¿Vale? Pero yo tengo este gran mes. ¿Vale? Nunca se sabe. Incluso nos puede pasar a nosotros a un vecino o algo. Por cierto. Nos pasó una vez. Una anécdota. Y que es cierta. Que de verdad. De la vecina de ahí abajo. Cuéntalo. La vecina de ahí abajo. Pues resulta que ese día. Era por la mañana. Yo trabajaba por la tarde. Y empezó a salir humo por el patio. Pero humo era un humo como comida. Ah, como a comida que nada. En fin. Un humo. Y ahora, ¿qué pasa? Y ahora, ¿qué pasa? Te escuchamos voces abajo. Escuchas voces. Le asomé. Y resulta que esa misma vecina vino a avisarnos a nosotros. Ah, o sea, la misma vecina que subió a avisarnos a nosotros de que olía quemado, olía quemado y pensaba que era a lo mejor de nosotros o de cualquier vecino. ¿Vale? Era en su propia casa. Que se había dejado la comida puesta. Que se había dejado la olla puesta y se le estaba quemando la comida. Que sí, que es un simple, verás, que no va a pasar nada, se está quemando la comida. Ahí la mujer estaba en la calle. Y la mujer lo que veía es que los vecinos decían que estaba a correr patio y saliendo humo. Y la mujer vino a avisarnos a nosotros. Y resulta que salí corriendo para abajo. Y era su casa. Y era su casa. La mujer se quedó blanca. Era su casa y llena la comida. También tenéis que tener en cuenta de estas cosas. ¿Veis? Exacto. Las velas. Velitas aromáticas. ¿No es aromática? Sí, sí. Esto, mucho cuidado donde haya cortinas cerca y esas cosas. Mucho cuidado, ¿eh? Que esto... Muchísimo cuidado. Primero, te puede matar en un incendio. Nunca salgas a la calle y dejando una vela en seis días, por favor. Sale a la calle. Apaga. ¿Vale? Es importante. Nosotros solamente queríamos compartir esto con vosotros. Conforme vamos a decir que yo no soy profesional en estas cosas. Para nada. Y yo menos todavía. Sino que miramos por nuestra seguridad en la casa. Eso es. Ha dado varios cursos, sabe de lo que está hablando. Aunque no sea un profesional, sabe de lo que está hablando. Y ya está. Quería... A él se le había apetecido compartir con todos vosotros esto. Y bueno, por eso este vídeo. Por eso no estoy hoy de cachondeo. Porque es que esto es serio. ¿Verdad? Es que es serio. Es muy serio. Un tema muy serio. Bueno, y también os quiero comentar otra cosita sobre la puerta de vuestra casa. ¿Vale? Una recomendación. Una recomendación. Una recomendación. Algo que queremos recomendar para quien quiera coger el consejito. La seguridad de la puerta de vuestra casa. Venden en los bazares. Sí. En los bazares, que es una cosa que es muy baratita. Y en ferretería. En ferretería, sí. Y en ferretería. También las cosas. En ferretería también. Ahora los vamos a demostrar. Os lo vamos a mostrar ahora. Sobre la seguridad de casa. Hay veces que se queda ahí sola. O solo. ¿Vale? Se queda ahí sola. Y resulta que está el marido trabajando en turno de noche. Que está al fin. ¿Cómo? Y está en un sueño profundo. Y no te enteras. Y hay veces que han robado dentro de la casa. Y no se han dado ni cuenta. Y no se han dado ni cuenta. Y es verdad. Es cierto. Y estamos hablando que lo que os voy a enseñar. Nos costó a nosotros. No llega a 5 euros. No. No llega a 5 euros. No llega a 5 euros. ¿Vale? Es una seguridad. Una alarma. Que si mueves la puerta. Nada más que la abras un poquito. Te salta. ¿Vale? Y te dispierta. ¿Vale? Es una cosa. Que si. Diréis. Bueno. Y si sales de la casa. ¿Cómo lo activas? No. Está claro. Pues para eso contrato una alarma. ¿Sabes? Estamos hablando de tu seguridad. Cuando tú estés dentro de casa. Exactamente. Por la noche. Que estamos durmiéndonos. Muchas veces. Como dices aquí. Estamos en un sueño muy profundo. Y no nos enteramos de nada. Y por eso. Lo vamos a mostrar. Mira. Mira el aparato. ¿Veis? Esto lo que lleva es una. Una. Tres. Tres pilas. Tres pilas de reloj. Tres pilas de reloj. Que esto dura. Deciros que llevo con este casi tres años. Y todavía no le he cambiado las pilas. Mira aquí. Está desconectado ahora. Ahora lo voy a conectar. Mira lo que voy a hacer. A ver. Mira. Mira. ¿Veis? Bueno. Puede ser simple sonido. Aparte de despertarte a ti. Disperta a los vecinos. Desperta a los vecinos. Se escucha bastante fuerte. Ahora lo tengo quitado porque estamos en casa. Tienes como un interruptor ahí al lado. Que lo activas o lo desactivas. Yo. Nosotros. Antes de irnos a la cama. Siempre lo activamos. Y por la mañana. El primero que sale fuera. ¿Vale? A trabajar o lo que sea. Pues lo desactivas. Y ya se queda durante todo el día desactivado. Hasta la noche otra vez de nuevo. Claro. Eso es pues simplemente ir a la ferretería y a un baza y comprarlo. Nada más. Ya está. No llega a 5 euros. Mira. Acerca. Yudi. Mira. No va ni atornillado. Va pegado. Va pegado. Sí. Esto va pegado. ¿Vale? Esto también va pegado. No va con tornillos. Esto lo que pasa es que lleva un imantado. Un tipo de imantado que al separarse una vez que esté activado pues suena. Vamos. Mira. Actívalos aquí. Ahora. ¿Veis? Así. Ahora está para acá. Ahora no. Así es. ¿Vale? No tenéis que usar destornilladores. No tenéis que hacer agujeros. No tenéis... Nada, nada. Eso va pegado. Le quita el precinto de seguridad. Y lo pegas. Y lo pegas en la puerta. Ya está. Simplemente. Bueno. Pues simplemente decirlo que... Seguridad en las casas. ¿Vale? Que aparte de... Que se jugáis vuestras vidas. Que estéis tranquilos. Exacto. Que sales de casa y te han robado. Bueno. Pero no te han cogido dentro. Exactamente. No te han cogido ni dentro. ¿Vale? Para eso pues contrata una alarma. Que eso ya vale más dinero. Exactamente. Eso ya cada uno... Eso tiene que contratarlo ya. Una alarma especial en una... Llama a las casas de seguridad. A los profesionales. Y ellos pues se ponen en contacto con ustedes. Pero por lo menos es un buen apaño. Como yo digo. Para cuando estamos dentro de casa. Por las noches. Y económico. Para todas aquellas personas que no dispongan. A lo mejor de un dinero. Como lo que cuesta. Un aparato de seguridad profesional. ¿No? Que muchas personas no pueden costearse eso. Pues mira. Una solución por lo menos para por la noche cuando estamos dentro de casa. Simplemente. Lo importante. Y os lo vuelvo a decir. Y ya con esto nos despedimos. Seguridad para ustedes mismos en vuestra casa. ¿Vale? Bueno. Pues hasta el siguiente consejo. 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 Gracias por ver el video.